Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo. Casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Buenas tardes, tengan todos nuestros oyentes de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí en su programa Casa de Oración con Iván y Eglis. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa? Que Eglis es la que está presentando el programa y no es Iván, que siempre, toda la vida lo ha hecho. Hoy ha querido dejarme ese pequeño rol a mí. Pero es para decirle, él está precisamente, está ausente, está en el estudio, en la preparación de los diáconos permanentes. Entonces, bueno, si me está escuchando, hola, mi amor, espero haberlo hecho bien. Y, bueno, que Dios me lo bendiga y que pase hoy, hoy les van a hacer un examen, que lo haga, bueno, excelente. Pero tengo, miren, estoy acompañada aquí con dos hombres, con nuestro amigo de la Fundación Verbo y Vida, con Raúl, ¿verdad? Raúlito, que yo le dije, venga Raúl, para que hable aquí en Radio Natividad, para hablar de eso. Y con mi hijo, con mi hijo menor, Jesús Gabriel, que también pues me lo traje para que vaya, porque me imagino que hará un curso de locución, ¿no? Bueno, que Dios me los bendiga, de verdad que le pedimos mucho al Señor que nos bendiga a todos, a ustedes que nos están escuchando. Les damos las más cordiales gracias, les damos la invitación, les decimos muchas gracias por estar en sintonía. Tenemos los números de teléfono con los cuales ustedes pueden interactuar con nosotros al 0424 704 1430, repito, 0424. 0424 704 1430. Bueno, y me falló algo que tenía que haber hecho, y estamos en los controles, ¿ve? Ah, me faltó algo. En los controles nuestra amiga Mariana, mi amiga de los churcos también. Bueno, que Dios me los bendiga a todos y vamos a comenzar, ¿verdad que sí? Vamos a comenzar hoy, vamos a hablar precisamente de un tema que es el futuro de nuestros hijos. Vamos a orar por el futuro de nuestros hijos. Sabemos que estamos en una situación donde los muchachos se nos están yendo, y uno queda así como, como, ay Dios mío, como con el corazón arrugadito. Pero, bueno, ellos se van y nosotros tenemos que orar también por ellos, por supuesto. Y muchas veces, donde llegan, pues, no es quizás el lugar donde uno quiere que estén. A lo mejor no es el trabajo que uno ha soñado para ellos. Sí, así es. Pero tenemos que orar por ellos, ponérselos en las manos al Señor y confiar plenamente en que Dios va a hacer la obra. A ver, Raúl, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, que feliz tarde para todos y gracias a Dios y a usted, Egli, por invitarme una vez más a este programa, porque de verdad es algo maravilloso poder... No queda institucionalizado, Raúl. Y cuando no venga Iván, usted viene. Y Jesús también. Porque es algo muy bonito poder ser buena noticia para otros. Claro. Para tantas personas a las cuales puede llegar el Señor a través de estos medios. Algo maravilloso. Y hablar de la familia, pues, es la empresa más delicada y más maravillosa que tenemos todos los seres humanos. Una familia con buenas bases, cementada sobre la roca, que es muy importante porque es difícil de que se pueda destruir si estamos o cementados sobre la roca que es Cristo. Y a ver este programa tan maravilloso, poder hablarle a aquellos papás, a aquellas mamás que están a veces erradas, que están equivocadas en la manera de tratar a sus hijos, aquellos hijos que están también equivocados, cómo se dirigen a sus padres, viendo que el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre y tendrás, bueno, pues, larga vida. Tendrás larga vida y te irá bien en todo. Y es algo tan maravilloso cuando uno descubre eso que ver que la bendición del padre afinca la columna de la casa de sus hijos. Claro. Y que la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. Dios mío, Señor Jesús. Dice que el que honra a su padre y a su madre se prepara un tesoro eterno y que sus pecados serán perdonados. Se derriten como se derrite el hielo ante el sol. Ante la presencia. Hay algo maravilloso. A ver, Jesús, Gabriel, ¿qué nos puedes decir de todo esto, de los muchachos que se están yendo del país, de las mamás que quedan, como dice Raúl, fíjate lo importante de la bendición de una mamá y de un papá. O sea, irse de buena manera, no irse huyendo o desesperado o en conflicto. Exactamente, porque ya se sabe cómo le va a ir. A ver, Jesús, Gabriel. Bueno, yo creo que la mayoría de los jóvenes que han emigrado es buscando ayudar a la familia. Porque ellos saben que estando en otro país, ganando mejor de lo que pueden ganar aquí, o sea, haciendo trabajos que aquí no están acostumbrados, ¿no? Pero de igual manera, esforzándose para salir adelante, tanto ellos y ayudar a la familia. Pues sí, pues sí. Pero fíjate lo que estamos hablando y lo que decía Raúl. Entonces, los jóvenes tienen que irse con la bendición de los padres. Porque si se van de repente con esa, como decimos nosotros, con maldición. La maldición no es que le digan maldito, sino hablar mal. Hablar mal, sí. Hablar mal de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues fíjate, les puede ir mal. Mientras que aquellos que se van con la bendición, pues ya llevan un camino asegurado. Bueno, queridos hermanos, vamos primeramente a escuchar un tema musical. Ustedes pueden echar una bailadita, no sé si está bien. Y bueno, ahí Mariana nos tiene música muy buena. Ahora, regresamos y ahorita nos estamos escuchando. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el rosario, nos falta lo necesario. Entonces, mis queridos hermanos, siempre les invitamos a eso, a estar orando. Bueno, les pedimos que estén muy, muy atentos porque de verdad, pues, Raúl y Jesús Gabriel nos traen unas cosas muy interesantes aquí para orar. A ver, vamos a poner en esa oración. Dice que nosotros ponemos delante del trono de la gracia, ¿verdad? El futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos interesa ese futuro de nuestros hijos. Todos los padres, todos, todos los padres, este, digo yo todos, pues, estamos como, hay unos que no, pero estamos convencidos de que tenemos que poner en las manos del Señor ese futuro de nuestros hijos para que les vaya muy bien. Y les suplicamos para que ellos crezcan y anden por la vida con el santo temor de Dios, que lo conozcan, que tengan una relación con el Señor. Entonces, es muy importante eso, que atar esos hijos al Señor, ¿verdad? Que estén ahí, que ellos también estén sobre esa roca inconmovible de la que hablaba Raúl. Esa roca que es Cristo Jesús. Entonces, en estos días yo hablaba, me pasaba algo que hablaba con Leonardo, que está fuera del país, y me decía algo como que, papá, me decía, mi papá y usted, este, han sembrado en nosotros esos valores, y esté tranquila porque nunca vamos a perder esos valores que ustedes han sembrado en nosotros. Entonces, pero mire, no sé, yo no sé cuánto oramos por nuestros hijos, de verdad. Entonces, tenemos aquí a Raúl que nos va a hablar precisamente de la palabra de Dios, del Hijo Pródigo, y una, aquí como tenemos también un texto bíblico corto. Ajá. Resulta que, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, que es Lucas 15, 11, hay el papá y dos hijos, una historia que casi la mayoría de los católicos debemos de conocerla, y no católicos también porque es sobre la familia. Pero para poder entender esa parábola del Hijo Pródigo, debemos ir al capítulo que está anterior, donde habla del pastor que se le pierde una oveja y de la mujer que pierde una moneda dentro de la casa. Por ejemplo, el pastor que se le pierde una oveja deja 99. Por ir a buscar. Ahí, a la misericordia, y se va a buscar la oveja que se le pierde. Y la mujer que pierde la moneda también se coloca y va a la casa para buscar su moneda. Y entonces, en el hijo... Y las amigas van también a ayudarla. Entonces, vemos en la parábola del Hijo Pródigo que pasa lo mismo. Un hijo se va al mundo, que es el que se va, pide su herencia y se va, y el papá pues sufre la ida de su hijo porque no sabe si lo vuelve a rescatar con vida, si llega vivo o si muere en la batalla, como ha sucedido con tantos emigrantes jóvenes que han salido de nuestro país, que se han ido y han dejado la vida en ese caminar, en esa travesía de llegar a su destino. Otros se van y se olvidan que su papá y su mamá existen porque no han tenido buenas bases de su hogar. Ustedes tienen la dicha de Leonardo, le dieron unas buenas bases porque le dejaron no una religiosidad, sino una base del amor de Dios en su corazón. Y ven, él puede descubrir que es eso. A nuestros hijos tenemos que tratar de formarles el amor de Dios, que ellos puedan respetar a Dios, honrar a Dios como se merece, alabarlo y glorificarlo por ser el que nos da la vida, por el que nos ha dado todo, nuestra familia, todo el núcleo donde nacimos. Entonces vemos que a uno se le pierde la moneda, así también como ese hijo que se va, pasa usted en el hijo pródigo. Uno se va al mundo y el otro se queda en la casa, pero el que se queda en la casa también pierde su corazón, la realidad del propósito porque se llena de odio, de ira y de ahí mismo. Y entonces a veces podemos estar en un grupo y nos podemos perder, podemos ser católicos, bautizados y nos perdemos porque agarramos un camino donde no está Dios. Y Dios es el único que nos puede ayudar en todos los momentos. Por ejemplo, a mí con un hijo que teníamos problemas y situaciones fuertes, y yo empecé a ir todos los días a la misa en acción de gracias por mi hijo. Y yo iba y yo le decía al Señor, tú fuiste que le dio la vida a mi hijo. Yo fui el instrumento para que él viniera al mundo. ¿Sabe cuántas cosas yo pude haber hecho que le haya dañado el corazón de mi hijo? Dame las palabras que necesita salir de mi boca para sanar el corazón de mi hijo. Ponga el día, la hora en que yo pueda hablar con mi hijo y pueda él sanar las heridas que yo le he ocasionado. Y sí, así pasó yo, empecé a ir a misa todos los días. Y esa era mi oración. Estaba orando precisamente por los hijos. Ajá. Entonces en ese momento llego un día a la casa y veo a mi hijo. Y él sale, me saluda, y yo le digo, hijo, tenemos que hablar. Y yo sentí que en ese momento era el que el Señor, y de verdad que sí fue. Porque mire, al poquito empezar a hablar, ni sé qué le dije a mi hijo, pero el Espíritu Santo obrón en el corazón de mi hijo. Se puso a llorar, vino y me abrazó y me pidió perdón. Y de ahí yo empecé a bendecir a mi hijo con la bendición que está en el número 622, que ahora lo vamos a repetir, lo vamos a decir. Esa bendición. Fíjate que aquí está también pedirle al Señor que transforme los corazones de nuestros hijos, de corazones de carne, o sea, esos corazones de piedra se los cambia por corazones de carne, y que le den ese santo temor de Dios, que los ayude todos los días de su vida. Todos los días, los que están lejos, el Señor tiene que ayudarlos. Nosotros tenemos que pedirle. Entonces, bueno, ahorita cuando vengamos, escuchamos a Jesús Gabriel, a ver qué opina de todo esto, porque nos encadenamos nosotros. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya regresamos. Tengo que escuchar la voz de los jóvenes. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Sí, Señor, Jesús y María, de verdad, tenemos que invitarlos para nuestro hogar, porque un hogar sin Cristo y sin la Santísima Virgen María es un hogar que está... O sea, puede uno vernos muy, por encima, muy, este, muy bueno, pero no es un hogar que está roto definitivamente. Bueno, a ver, estábamos hablando, bueno, y la canción, excelente, Mariana, somos, tenemos que ayudar al Señor en toda esta situación. O sea, nosotros somos los brazos de Dios. Y por eso, pues, eso lo colocaba Mariana, que Dios me la bendiga. Aquí yo bailaba, pero muy, ¿no?, muy apretadita, sí. A ver, Jesús Gabriel, sobre... Ahorita nos vas a leer números, ¿verdad? Perdón, primera de Timoteo. Sí. Y, pero, ¿qué piensas de lo que estaba diciendo Raúl? O sea, de eso de que los hijos piden la herencia, por ejemplo, usted es que es el menor ahí en la casa. Deben la herencia que me voy para Estados Unidos. No, este, con respecto a lo que dijo el señor Raúl, yo creo que es muy importante estar hablándoles de Dios, de la palabra a los hijos, ¿no? Por más de que uno crea que ellos no escuchan o que no están pendientes, este, llega algún momento siempre, tarde o temprano, en que, como, como usted dijo, este, se les convierte el corazón de piedra en corazón de carne. Entonces, es algo muy importante estar siempre bendiciéndolos, hablándoles de la palabra de Dios, de todo lo que hizo Jesús por nosotros, todo eso. Es muy importante. De ir a la Eucaristía, ¿verdad? Sí, que escuchen. Amén. Bueno, claro que sí. Ahora sí, vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos se salven, todos los muchachos se salven. Fíjate, de verdad lo que decía Raúl. Y yo no sé, por ejemplo, en este momento, cuántos jóvenes o cuántas personas han muerto en la travesía entre Venezuela y otro país. Y a lo mejor, si habrán escuchado hablar de Dios o no habrán escuchado hablar de Dios. Si se habrán ido con la bendición de sus padres o no. Si habrán conocido la verdad o no. Entonces, eso, nosotros, nosotros tenemos esa misión de orar por todos los que están emigrando. Es que la situación de la humanidad... De cualquier país, sí. Es que nos hemos apartado de Dios. Nos hemos colocado a espaldas de Dios. Y a veces, uno, hablarle a un hijo de Dios, a veces es fuerte porque no nos entiende. La única manera de que ellos nos entiendan con claridad es con nuestros testimonios. El testimonio de nosotros en el hogar, ellos lo van a copiar. Por ejemplo, cuando yo era niño, a mí no me gustaba que mi mamá rezara el rosario. Porque nos daba un sueño y si nos quedábamos dormidos nos daban unos pellizos que nos sacaban los muraditos, los chichoncitos. Entonces, no nos gustaba porque era como cástico. Pero gracias a que ella rezó el rosario, yo tengo muchos años, ya mucho tiempo, rezando el rosario en mi hogar, en mi casa. Entonces, uno va copiando esos patrones que los padres nos fueron dejando. Nosotros, por ejemplo, de la palabra de Dios no conocíamos nada hasta los 40 años. Por ejemplo, yo no sabía nada, la gracia que tiene, por ejemplo, su hijo de leer la palabra porque ustedes están ahí. Porque mi mamá no sabía leer, mi papá tampoco, en la casa nunca se ha. Y después decían que el que leía la palabra se volvía loco. Se volvía loco. Y es verdad, se vuelve loco de amor, de amor. Porque qué cosa tan grande y maravillosa es conocer ese creador que hizo el cielo, la tierra y cuánto hay en ella. Ahí ve uno el milagro de la vida cuando uno nada más levanta la mirada y ve tantas maravillas. Entonces, ver uno que los hizo un regalo de Dios. Y entonces, cuando no están con uno, uno puede decirle, Señor, mientras que estaban conmigo, yo los cuidaba, yo los cuidé, yo los traté, los alimenté. Pero ahorita que no están, cuídalos tú, Señor. Se los ponemos en tus manos. Y entonces, hay aquella gracia que viene de Dios cuando uno como padre es capaz de levantar una oración por sus hijos. Y fíjate esto, Raúl, que uno tiene que orar también porque los hijos muchas veces son rebeldes. Son rebeldes y esa rebeldía para uno, pues, es difícil. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para poder tratar a nuestros hijos cuando están en rebeldía, cuando no están con lo que nosotros creemos. Entonces, fíjate, dice, otra cosa, dice, que tengan la capacidad de obedecerte, o sea, de obedecerle al Señor y tener temor de ti todos los días de su vida. Lejos estén nuestros hijos de toda rebeldía e indiferencia a Dios y a su palabra. Oramos para que nuestros hijos desarrollen una fe que te agrade, una fe que les haga ver grandes cosas. Nunca falte la fe a nuestros hijos. Que ellos siempre te llamen su Salvador y Dios mío, ¿verdad? Nuestro único Dios en quien ponemos nuestra confianza. Que sus corazones y sus bocas haya un reconocimiento de quién eres tú en realidad. Que la decisión de seguirte a ti toda la vida sea una determinada, una determinación en el corazón de ellos. Y que siempre haya hambre y sed de ti, Señor, en el corazón de nuestros hijos. Qué importante es cuando una persona está clara y sabe en quién coloca su confianza. Por ejemplo, hoy día, ¿cuántos jóvenes están poniendo la confianza en un amigo, en una situación, en la internet, en tantas cosas que ofrece el mundo? En sectas. En sectas. En tantas cosas que se van colocando en la comida. Entonces, a Dios nada que ver. Por ejemplo, yo con mi hijo, cuando él estuvo esa rebeldía, yo hablé con un hermano y me dice, no, él te pide la bendición. Y yo le digo, sí, él me pide la bendición. Busque números 622 y bendígalo con esa bendición. Y entonces, cuando él me decía, bendición, papá. Y yo le decía, que Dios te bendiga y te guarde. Él volteaba y se iba, ya, 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 y se iba. Entonces, yo, eso no me frenaba a mí de darle la bendición a mi hijo. Y yo todos los días bendigo a mis hijos con esa bendición. ¿La puede leer, Raúl? Ah, el número, el número. Bueno, él se la hace. Sí, yo me la sé. Dice así, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar sus luces sobre ti, te mire con ojos de bondad y te conceda la paz en tu corazón. Esa es la bendición como tal. Hay uno que dice, hay unas traducciones que dicen que resplandezca su rostro. Su rostro sobre ellos. Ajá. Entonces, yo les colocaba un poquito más, porque yo decía, es mi hijo. Y yo decía, bueno, que todo proyecto que emprendas en tu vida, que te traiga prosperidad, bienestar, paz interior, se habían recibido. Pero cualquier proyecto que emprendas en tu vida, que te traiga dolor, tristeza, se ha arrojado a lo más profundo del mar, donde no daña a nadie. Entonces, mi hijo se iba. Llega un día, y yo estoy en la sala de mi casa, ahí sentado. Cuando él sale del cuarto, se para frente a mí, y me dice, bendición, papá. Y yo sentí que hasta los pelos se me pararon, porque fue algo así, que yo no lo esperaba, pero que Dios sí sabía. Pero eso no fue José Daniel. No, ese fue Renzo. Porque él tiene dos hijos ahora, en este momento, que son adolescentes. Ajá, yo viven de la bendición de Dios, porque ellos nacieron en un matrimonio, una familia constituida por papá y mamá, bajo la bendición de Dios, mientras que mis otros y yo no. Entonces, él sale. Pero usted está rompiendo todas las bendiciones. Por las bendiciones. Sí, porque... Por eso es que los chácaros les va bien. Por tantas bendiciones. Y resulta que él se levanta, yo me levanto de la silla donde estoy sentado, y yo le digo, que Dios te bendiga, hijo, y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con ojos de bondad, y te conceda la paz en tu corazón, que todo proyecto que emprenda, él esperó toda la bendición, y cuando yo lo termino de bendecir, él hace una reverencia, doble a su cabeza, y dice, ¡Amén! Y dio la vuelta y se fue. Mire, yo sentí un deseo de llorar y todo, de ver lo que Dios estaba haciendo en mi hijo, y de verdad que mis hijos son muy bendecidos por Dios. Bendito Dios. Y yo siempre, todos los días le pido a Dios, que el plan de él con mis hijos se cumpla, y que ellos, la misión que tienen que llevar a cabo, la puedan llevar y desarrollar en este tiempo. Por eso pido todos los días espíritu santo de sabiduría para mis hijos. Bueno, queridos hermanos, se están dando, nos estamos dando un banquete aquí. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos. Padre de muchos hijos, Padre, escucha a nuestro gringo de vida y juventud. Vuelve Don Bosco siempre joven, que el mundo se hace viejo, sin fe, sin corazón. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso, en esta sociedad. Fiesta contigo siempre es fiesta, contigo hay alegría, se siente tu amistad. Vuelve, revive entre nosotros, tu amor de buen amigo, con jóvenes de hoy. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso, en esta sociedad. Música Fiesta contigo siempre es fiesta Contigo hay alegría, se siente tu amistad Vuelve, revive entre nosotros Tu amor de buen amigo con jóvenes de hoy Padre, maestro y amigo Los jóvenes del mundo iremos tras de ti Padre, a Cristo nuestra vida Anima el compromiso en esta sociedad Sonríele a la vida El señor que me ama, que es mi padre Mire, esos muchachos empezaron a llorar Pero muchísimo, pero lloraban y los Abrazaban a los papás, o sea la figura Paterna, pero con una necesidad yo decía Ahí estaban delincuentes, ahí había Drogadictos, ahí había asesinos, ahí había De todo, y ver todos esos muchachos rendidos Como niños, como niños que lo que necesitaban Era un abrazo, un abrazo Yo siempre le digo a mis hijos, venga un abrazo Para liberar oxitocina Y que tiene que durar ocho segundos Uno tiene que contar uno así Y cuando no hay tiempo Se tiene que esperar Él me dice a veces, ya va mamá, ya venga Porque falta, eso es rapidito Bueno, vamos a escuchar otro tema musical Y ya venimos con Casa de Oración Jesús y María Los primeros invitados de Nuestro Hogar Pues sí, queridos hermanos que nos escuchan Que nos sintonizan a esta hora Ya a las cinco y cincuenta de la tarde Estamos hablando precisamente de orar por nuestros hijos Orar por el futuro de nuestros hijos Y si usted nos está sintonizando Hasta ahorita le cuento que se ha perdido muchísimo Bueno, pero el Señor quiere que la paga sea la misma Y si usted nos está sintonizando A poner a sus hijos y a nuestros hijos En oración En oración En este momento pues le pedíamos al Señor Y que esa Que nuestra descendencia ¿Verdad? Sea Derramado sobre ellos El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el único que nos va A poder guiar A poder dirigir A poder controlar A poder que nosotros demos frutos Que nuestros hijos den frutos Y ese fruto permanezca Entonces pues Hay que decirle al Espíritu Santo Eso Señor Cúbrelos Cúbrelos con el Espíritu Santo Para que puedan dar frutos Y el fruto permanezca Por aquí nos tiene Raúl Un texto bíblico ¿Verdad? Vamos a escucharlo Está tomado Del Evangelio San Juan 14 13 Dice Todo lo que pidan En mi nombre lo haré De manera que el Padre Sea glorificado En su Hijo Y también haré Lo que me pidan Envocando mi nombre Ustedes no me eligieron a mí He sido yo Quien los he elegido A ustedes Y los preparé Para que vayan Y den frutos Y esos frutos Permanezcan Así es como el Padre Les concederá Todo lo que le pidan En mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mire que hermoso Que hay Hay un requisito ¿No es verdad? Ah Claro que sí Todo lo que pidan En mi nombre Pero para eso Tenemos que Hay como dice En Juan 15 7 Mientras ustedes Permanezcan en mí Y mi palabra Permanezca Ustedes pidan Lo que quieran Y lo conseguirán La palabra La palabra Y estar de acuerdo Hay otro texto bíblico Mateo Creo que es 19 Donde Habla precisamente Que tenemos que ponernos De acuerdo Papá y mamá Pónganse de acuerdo Para orar por sus hijos Ajá Bueno O si está la mujer sola Pónganse de acuerdo Con su mamá No sé Mateo 18 19 Ah Mateo 18 Cuando dos o más Se coloquen en mi nombre Ajá Para pedirle algo al Padre En oración Él se lo considera Entonces Y aquí también Y otro que nos asegura El Señor Que cuando dos o más Acá en la tierra Se reúnen En el nombre de Jesús Él se hace presente Sí Entonces aquí está el Señor Es lo primordial Que nosotros tenemos que tener La certeza que estamos reunidos Bajo la cobertura del Señor Amén Y de la Santísima Virgen María Y que el Señor está en medio de nosotros Para hacer buena noticia Para sanar sus corazones Para liberar su historia Para darle el amor Que necesita su corazón A ver Jesús Gabriel ¿Qué opinas de eso? Ah Precisamente ¿Qué es eso de orar? ¿A usted le gusta orar? Bueno Depende Depende de la hora Depende Depende de la hora Ah es la hora Ajá Sí es que Bueno O sea cuando uno Está haciendo otras cosas Uno siempre lo encuentra como Que estrés O sea Estoy haciendo Otra vez Me molestan Entonces voy Y bueno A veces es de mala gana Que uno lo hace ¿No? Ajá Ajá Pero lo termina haciendo Ok Ok Fíjate algo Ah es por el tiempo Como aquel papá que manda Los hijos a trabajar Uno dijo que se iba Y no fue Y el otro dijo Que no voy Pero fue Sí Porque es muy importante Es muy importante orar Yo sé Yo entiendo La juventud Este A veces Pues no le gusta A ver Mariana le gusta orar Más o menos También dependiendo El hijo mío José Daniel dice Ay ¿Por qué no hacemos oraciones libres? Qué maravilla Él no tiene colaboraciones libres Y cuando él no está así Yo le digo Bueno Está bien Haga una oración Dele gracias a Dios Y sí ¿Para qué? Pero entonces Ana y yo Pues rezamos el rosario Por la parte Claro Sí, sí Para no saturarlos tanto Claro Porque fíjate Que también la palabra dice No exasperen a sus hijos Sí, claro No exasperen Entonces Este Hay que saber Poco a poco Cómo irlos metiendo Hay que tener Hay que tener Equilibrio Y ese equilibrio Solamente nos lo da El Espíritu Santo Por eso es que Es muy necesario Pedir Espíritu Santo Para cada cosa Cada actividad Cada proyecto Que vayamos a hacer Porque por ejemplo Hoy Yo estoy orando Y píndele al Señor Que nos diera las palabras Que necesita El Señor Colocar en nuestros labios Para sanar Esos corazones Amén Claro que sí Los que nos están escuchando Sí Entonces Esto es un medio Al cual el Señor Puede llegar a muchos hogares A muchas personas Que están pasando Por situaciones De enfermedad De abandono De tristeza De De O alegría Escuchar a los jóvenes También No puro Mariana Sí Tantos jóvenes Que hay Desesperados Porque No encuentran Un horizonte No tienen La mirada Para ustedes Les tenemos la solución La oración Vayan a la Eucaristía Presente Con el Señor Con el Santísimo Y pídanle ¿Qué tengo que hacer? Es que mire Nosotros Lo más triste Es que nosotros No creemos En ese sacrificio Que Jesucristo hizo El Viernes Santo Que se actualiza Para nosotros No creemos Que Jesús Se hace presente Para mi bien Para mi salud Para cualquier situación Que está En nuestra Pasando En nuestra vida En la Eucaristía El Señor El Señor Está ahí Presente Como no creemos Mire Nosotros Era para que Llegáramos De rodillas A recibir El Señor Así como Esa mujer En la Eucaristía Que escuchó Hablar de Jesús Y pensó Creyó En su corazón Que si Solo lograba Tocar El manto Quedaría curada Y en el acto Hizo que Dios Obrara en su necesidad La falta de fe En nosotros La que no puede Dios Jesucristo Obrar En nuestra necesidad Entonces A ver Queridos hermanos Sigamos orando Por nuestros hijos Por el futuro de ellos No nos cansemos Porque El Señor Tiene grandes planes Para nuestros hijos Cuando oramos por ellos Los bendecimos Desde aquí Bendecimos A todos los que se han ido Del país A nuestros hijos A A todos A todos los que están pasando Por momentos De dificultad Los bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Yo bendigo a Mariana También Que está aquí Que Dios me la bendiga Y bueno Ya Estamos terminando Les queremos decir Que Nuevamente Que Dios los bendiga Y Y esperamos Haber Haberlos llevado A ustedes A la reflexión Dios me los guarde Estamos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nuestra hermanita Mariana Y Quienes le estamos hablando Mi esposo Iván Desde la distancia Aquí estamos Nuestro hermano Raúl Y Mi hijo Jesús Gabriel El menor Que Dios me los bendiga Le habló Eglis Duque De Reyes Chao Chao Gracias por regalarnos Un espacio En sus hogares Pongamos en práctica Lo aprendido Y hagamos de nuestra familia Un cielo en la tierra Dios los bendiga Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!